¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Enciso. Algunos de ustedes ya me conocen por el tiempo que estuve tocando con De Pepes. Bueno, como algunos de ustedes saben, me estoy iniciando como solista. Es una nueva etapa en mi vida. Y les voy a presentar un fragmento de este tema que se titula Mil historias. Así mismo se va a titular el disco. Espero les guste. Llena, he soñado entre tus brazos, arrullando mis sentidos y cuidándome hasta el amanecer. Mil historias te he contado cada noche, olvidando mis temores. Y al despertar, ver de nuevo al sol brillar. Este camino de rosas, tan pequeña soy para ti, son tan inmensas las cosas que veo en ti. Oh, oh ¡Gracias!